Pero, no tiene sentido hacerlo, dado el esfuerzo que conlleva, siendo al fin y al cabo lo mismo que harías con la mano. ¿Para qué? Viene a decir realmente eso. Y, joder, me pareció muy sensato ese comentario, porque tenía razón. Dijo, puedo, pero no... No, es una tontería. Es una tontería. Después de haber hecho el desprestigio este que hizo, tan fuerte, de la telequinesis, admitiendo su existencia, pero negándola como actividad absurda, hubo una ronda de llamadas. Se abrieron los teléfonos y dentro había caramelo... No, no. Abrieron. Dijeron, ahora llamad al profesor Fassman. Vamos a jugar con este muñeco llamado Fassman. Podéis preguntarle a Fassman. Y llamó un pobre infeliz... ...que había estado escuchando el programa de Fassman. Que había oído lo del bolígrafo y toda la mandanga. Y el muy loco se atrevió a preguntarle a Fassman. Señor Fassman, ¿es cierto que se pueden desviar misiles con la mente? Preguntó esto. Y Fassman se enfadó mucho. Lo consideró como, joder, han venido a meárseme en la cara. No me oyen o qué. Acabo de hablar de un esfuerzo titánico para mover un poco un bolígrafo. Y llama a un gilipollas, hablando de un misil disparado. Un misil. A través del océano. A 500 por hora. Y de un pobre mentalista en algún cuarto. Parándolo en seco. Para, para. Sin pararlo. El misil va y. ¿Qué lo ha parado? Un tío ahí. Que apenas puede mover un bolígrafo. Y Fassman dijo como. No, no, no. Dijo como. Se volvió como una gallina el tío. Como no. ¿Cómo qué hacéis? Dejadme. Como si se hubiera iniciado una violación. No, ¿qué es esto? No, no, no. Es una locura. Me van a parar un misil. Pero qué clase de público tienes, Andreas. Y más tarde, más tarde, llamó a un tío muy fino. Llamó a un pequeño sibarita. Un pequeño hermeneuta. Fallar así, ¿no? Se puso a hablar mientras bebía. Muy gilipollas. No, llamó a un tío. Y preguntó directamente. Señor Fassman. Uri Jeller es auténtico. Tal cual. Uri Jeller es auténtico. Y Fassman dijo. No es un espectro. Joder, ¿no? Que fuera un fantasma, al fin y al cabo, Uri Jeller. Y que lo de la cuchara fuera trampa, aún así. Que, joder, Uri Jeller, muerto hace tiempo, llegó a ir a la tele y lo captaron las cámaras como un ser de carne y hueso. Y lió a la gente con un truco con cucharas reales, el fantasma. Consiguió cogerlas y aliarse con la materia, de tal forma que hizo como un fraude material. Siendo él un fantasma. Fantasma como haciendo la trilada, ¿no? Como una cuchara especial. Un fantasma. Que, ¿qué coño es él? No está aquí. Esta última frase. No está aquí. Había un momento que habéis pensado. Se refiere a que no está aquí esta noche, Uri Jeller. De una imbecilidad, ¿no? Ha dicho al final. No está aquí. Claro que no está aquí. Ni Uri, ni Fassman, ni Andreas. Todos están muertos. Y ahora empieza el ultrashow, propiamente dicho, que ya hemos modulado. Ya estamos cabalgando juntos. Ya estamos en la pradera. Ahora voy a empezar a explicar ideas, una tras otra. Vámonos con la primera. Maldita sea el juego de azar. El juego de azar. Los dados, los dados. El casino. Hay un pobre diablo que lleva media hora agitando el dado en bloque con la mano. Fuertemente apretado dentro del puño. Qué puto azar con juras ahí dentro. Que no se mueve el dado ahí. No hace cubilete. Está exactamente igual que cuando lo metiste. ¿Qué juegas? ¿Qué es esta energía? ¡Idiota! ¡Una pelea! ¡Una pelea! La L, ¿no? La L es así como italiana, ¿no? ¡Una pelea! Dos hombres enzarzados, gruñidos. Pero una pelea grave, ¿eh? Bueno, ya habéis visto que había rabia auténtica, ¿no? No es como... ¡Ey, ey, ey! No, no. ¿No? De intentar abrirla al otro. Abrir los teléfonos. De cago en la puta. El odio no me da abasto. No puedo. Cabría... Cabría en esa pelea un gracias. Podría darse, entre ellos dos, que tanto se odian, un gracias por algo. Yo qué sé, uno de repente nota que la chaqueta del rival se le va y, coño, se la coloca rápidamente y el otro lo agradece. ¿Cabría una pequeña gratitud de protocolo? ¡No! ¡No! La figura está... La figura que hay en la entrada... No, no. La figura está... Has oído bien. Ah, no sabéis de qué coño hablo. La figura... La figura retórica de decir... Has oído bien. ¿Sabéis? Cuando a alguien le das un dato despatarrante y sabes que el tío va a quedarse como no puede ser. Y le dices... Has oído bien. Y lo repites. ¿Sabéis, no? Cobra... Cien mil euros. Has oído bien. Diez mil euros. Cambiar, ¿no? Cambiar esa información. Que no sean idénticas. Precisamente ahí. Donde se te pide fidelidad. No fallar. No liarla. No andar ahí removiendo la información. Cien mil euros. Has oído bien. Diez mil euros. ¿Perdón? Colarla ahí. ¿Cómo? Pero has dicho... Diez mil euros. ¿Has dicho cien mil? No, hombre, no. Diez mil. Eso es el dato. De esta... Cien mil, no. Joder. Luego de decirse, ¿no? No, no, no. ¿Cómo puedo fallar en algo así? Cien mil euros. ¿Has oído bien? Diez mil euros. Ahora. Joder. Joder. Puñeta, ardieron en la piscina, ardieron en la piscina. Se estaban bañando en la piscina y tomando ahí como unos combinados. Y yo que sé qué mierda llevaba uno como en la pelusilla esta del antebrazo que estaba seca porque él sostenía el combinado por fuera del agua y debería llevar como unas esquirlas de cristal de bohemia. Alguien quizá le roció el brazo con un spray de polvo, de cristal de bohemia. Quizá alguien malintencionado le roció por doquier con muchos cristalitos, pequeños diamantinos que hicieron efecto lupa y, coño, le empezó a arder el brazo. Estaba tomándose un daikiri y estaba bien, al fin y al cabo, en una piscina. Y de repente vio las llamas. Y en vez de sumergir el brazo en el agua, sale de la piscina. Reaccionar mal. Salir. Querer salir de ahí. Estoy en llamas, joder. Joder, joder. No, no, métete dentro del agua, idiota. Ya lo tenías. Joder, salir y a medida que sales, aquello va ganando terreno. No sabe por qué tampoco, da igual, ¿no? La caga un poco, ¿no? No sabe por qué las llamas van comiéndose el agua. Y se muere fuera. Murió fuera. Empezó a arder en el agua y salió. Y acabó ahí como un tizón en el suelo. Y el que estaba con él salió a ayudarle y le pilló el pelo, la llama. No pudo volver a la piscina. Murieron fuera de la piscina, casi nada. Incluso el que empezó a arder, al salir, yo recuerdo, llevaba el laikiri. Y a medida que subía por la escalerita esta de metal, quiso dejar el laikiri en el borde este de metal. Es imposible. En medio de la emergencia, en pleno dolor, por fuego, tuvo esa delicadeza estúpida de... Además, coño, le estaba ardiendo el brazo, joder. Reaccionó muy, muy mal. Reaccionó muy, muy mal. Igual un 1% de tuyo. Sales. Sales del baño. Y hay afuera un familiar que estaba esperando para ofrecerte M&M's. Que me ha comprado. Que justo te acabas de lavar los dientes y ya no quieres porque tiene un sabor bastante intenso, con cacahuete, que deja muchas esquirlas precisamente. La boca pastosa y aunque te gustan mucho, te gustan mucho los M&M's, tienes que declinar el ofrecimiento. Tienes que decir, es que me acabo de lavar los dientes. Me dices, hombre, es que esto me dices antes de entrar y me lo como toda la bolsa, si quieres. Ahora no. Ahora no puedo. Y él insiste y dice, hombre, pero si puedes volver a lavártelos. De todos modos, da igual. Toda la mierda que te has quitado no volverá en el M&M. Es otra nueva. Tarde o temprano hubieras comido, ¿no? Argumentos buenos, muy sólidos, de Harvard. Mete como una buena... Al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre comértelo ahora mismo y dentro de tres horas? Da igual, estás en la franja de borrón y cuenta nueva. Y tú lo aceptas y, joder, te lo tragas como si fuera una puta pastilla. No. ¿Quieres nadar y guardar la ropa? Joder, ¿no? Qué asco de tío, ¿no? Se ha tragado un M&M sin saborearlo en absoluto. De una pieza, directo al estómago, directo a la sangre. Y yo digo que ese hombre es aún más glotón que si lo hubiera masticado. Aún más civilino. Aún más egoísta. Gracias. Joder, qué asco. Qué asco de ser. ¿Para qué vives? Atesorando energía, ¿no? Me irá bien. Ya lo quemaré. No lo disfrutaré. Lo quemaré moviéndome. Lo quemaré robando. Lo quemaré matando, niños. Lo quemaré malversando. Porque no es bueno alguien así. Joder, cuando... Una muerte violenta. Que rápidamente se genera un fantasma ahí, ¿no? Del muerto. Sabéis, ¿no? Una muerte, ¿no? Ha habido una muerte. Han matado a una mujer con... Han matado con unas cuerdas, con... Ha habido bolsa... Una bolsa de deporte. Y había una de plástico. Lo han ahogado con la bolsa de plástico. Lo han pegado así con la bolsa de deporte. Había también... Había cuerda. Había un violín. Había un violín apoyado. Un murito. Y... Joder, rápidamente se genera un fantasma. Joder, que sea tan rápidamente, ¿eh? La generación del fantasma de la mujer que aún le dé tiempo al fantasma a hacer un poco de poltergeist sobre el asesino que acaba de matarla. Y yo... Y ya el pelo se le empieza a mover. Y es ella que está ahí como desde el más allá. Joder, ¿no? Fantasma inmediato. Enseguida vino a vengarse. Todavía estaba caliente el cuerpo. Y ya estaba dando por culo haciendo ruidos de tacones. No pudo hacer gran cosa contra el asesino. Pero, joder... Me he metido el miedo en el cuerpo. Inmediatamente después. Ahora... Cuidado ahora. Ahora, la idea que viene a continuación es muy... Muy asquerosa. Es extremadamente asquerosa. Tampoco tanto, ¿eh? Ahora, con esta idea, habrá gente que salga indignada del día que va. No, no, es una idea súper normal. Salió muy indignado de la sala. Y regresó más tarde. Esto siempre me ha fascinado. La posibilidad de que haya alguien... Un señor que ha venido aquí y diga, Me estoy equivocando mucho. Este tío es gilipollas. No me gusta nada lo que hace. No tiene ningún sentido esto. Y se vaya indignado. Y el vestíbulo diga... ¿Qué coño? Voy a volver. Quizá cambiar de idea. Joder, no vaya logro, ¿no? Maldita sea. No está cerrada esta figura. Y que vuelva, ¿no? Como a luchar ahí el tío, ¿no? ¿La veis? Bueno, la naricilla. La naricilla. Bueno, yo llamo naricilla y no es así. Naricilla de caca. O sea, ¿cuándo asoma? ¿Cuándo asoma? ¿Puedes hacerlo asomar? Joder, hay un tipo que... Que tenga esa capacidad de hacerlo asomar. Hasta el punto de romperse los pantalones y volverlo a retraer para adentro. Hacer como detonar un falso petardo. Como de... ¿Qué ha sido eso? Ha sido él con una caca que ha salido y ha vuelto a entrar tan rápido. Tiene algo ahí en los calzoncillos. Pasa así el rato, el tío. Un pasatiempo. Reventó la tela del tejano. Es imposible, no puede ser. Un trozo de mierda, ¿cómo vas a romper el tejano? Es imposible. Joder, ¿sabéis estos niños? Todos los niños lo hacen alguna vez. Que imitan a un gato. Juegan haciéndose el gatito. Esto pasa mucho. Un momento en que descubren que pueden imitar a un gato bastante bien porque tienen la voz muy, muy aguda. Y pasan quizá una tarde entera figurándose una familia de gatitos, de amigos. Y están... Toda la puta tarde, todo el rato, en un centro comercial, en una zona de ocio. Y tú los oyes ahí. Toda la tarde, están muy metidos en la trama. Les encanta el hallazgo. ¿Ves que, joder, aquí tienen gasolina para rato con esto de los gatos? No, no van a parar de hacerlo. Todo el rato. Joder. A ver si viniera un paquete de información extracorpórea, de fuera de este mundo, directo a tu mente, que te dijera, estos niños, ¿qué hacen el gatino ahora? Porque están amargando. Hay uno de ellos, que yo te puedo indicar cuál. Esto es como una forma alienígena. El niño no. El paquete de información. No, el niño. El niño es normal. Algún tipo de rayo de información enviado desde otra galaxia directamente a tu cavidad craneana. con información útil para ti. Están ahí los alienígenas enviándote esta información. Miel, miel para ti. Buena. Estos niños que juegan a la familia de gatos. Que nosotros aquí no sabemos ni lo que es un gato. No se permiten, ¿no? Un poco de risa. No, no me he visto gato. Uno de estos niños. Te podemos asegurar que si sigue así, cinco minutos más, va a desarrollar una lesión en las cuerdas vocales que le durará toda la vida que hará que no pueda cantar que se le vaya la voz con frecuencia durante toda la vida. Tal como yo te digo esto desde lejos, desde las estrellas, te confiero a ti que estás sentado cerca de estos niños, gato. Te confiero a ti la majestad, el poder de que tu palabra será creída por los padres de los niños. porque si no, si no le hacen esta cláusula. Claro, luego va y dice que cuidado que hay un niño que... Ya, loco, loco, el pederá está raro. Cuidado, viene aquí. No, no, no. Los extraterrestres te pueden dar la capacidad de que si tú vas a los padres y dices cuidado, yo sé que este niño si no para automáticamente de meular tiene la vida jodida a nivel vocal y ellos inmediatamente le taparán la boca llorando y darán las gracias. Y tú lo sabes. Joder, que después de este fogonazo de información solo por joder al niño, por vengarte de la mala tarde, no se lo digas. Que digas ¿qué coño? Voy a soportarlos toda la tarde y me voy a regodear en la certeza de que toda la puta vida tendrá la voz jodida a este niño y que yo podría haberlo evitado pero no. Me voy a joder. Ahora se cumplió. No, no, no. Pero joder, joderte tú también y joderlo mucho a él. Cuánta maldad quedarte ahí y no pararlo porque podrías haberlo parado y haberle salvado pero no. ¿Es posible tanta maldad? Sí. cuidado con esta que hay un pariente pariente que te aloja en su casa un tío ambos sois parcos en palabras no no hay mucho tema llevas años sin verlo quizá décadas pero realmente no te importa demasiado que ha sido de su vida ni a él le importa la tuya y tienes que estar tres días alojado en su casa no importa el por qué o por qué esto tiene sentido el hecho es que no hay tema no hay tema de conversación se ha agotado inmediatamente en la estación cuando ha sido recogido por él hola ¿qué? ¿cómo va? ¿cuánto tiempo? sí ya no hay ya no hay más solo queda un culín en el gran cántaro de los temas quedaba una mierda que se se quemó ya en la estación y quedaban tres días luego ahí en una casa apartada con este tipo sintiéndote muy violento y él también y sabiendo que el otro se siente violento algo terrible y la tarde del segundo día cuando ya es insoportable el silencio estáis ahí en una casa pequeña no puedes escapar de él estáis ahí en una mesa coño notar que el tío tiene seis dedos en una mano que aparezca ahí como joder un balón de oxígeno de coño ahora aquí ahora aquí hay tema ¿no? de repente no lo había visto en toda la vida no sabía que tenía seis dedos en una mano solo ahora lo veo joder ¿tiene seis dedos en una mano? que el día sí nací con uno más y en fin joder que se agote tan rápido como surgió petar así un petardo bueno caro mojarlo de repente ¿no? en medio del silencio coño ¿tiene seis dedos en una mano? sí sí bueno yo es que no lo había dicho ah nací así y bueno puedo moverlo joder y volver ahí ¿no? muy triste me cago en la puta lo he tenido ahí ha tenido el tema ha tenido el juego ahí ha tenido ahí podía bailar con él podía bailar seis dedos bueno el cartílago como ha sido a ver a ver jajaja pero no falsa alarma y ahora voy a encender de nuevo el cornasol este porque viene ahora una tanda de ideas que llevan imagen asociada ¿eh? no hace falta ¿no? que explique esto pero a mí me gusta me gusta para mí es como un remanso de paz poder deciros ahora vienen un powerpoint aquí con más ideas y yo voy a explicar y a mí a mí esto me gusta este espacio intermedio de ahora aquí veis encendido un cuadrado aquí de luz blanca pues tengo aquí un mando y voy a ir pasando ¿eh? no dice nada el tío no dice nada he pasado un minuto no dice nada dice que le gusta le gusta le gusta ese lado de la nada y luego cuando ya haya hecho las imágenes lo voy a apagar y vamos a volver a la lógica esta sin imágenes hasta que acabe todo ya me vaya yo ¿eh? me vaya a dormir lo hacía durar ¿eh? lo hacía durar ahí este caramelo joder operar de lejos operar ahí con un sablecito largo no quería saber nada de la operación no sabíamos si dormía o se tapaba o qué coño hacía el cirujano en su escritorio joder se había quedado dormido ¿no? quedarse dormido operando ¿no? uff uff cuidado ¿no? uff uff yo mismo me escandalizo de lo que acaba de pasar uff 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 Que todo se base en cómo coges el instrumento este alargado, en cómo juegas, que todos los simposios se basen en cuál es la espada que usas, cuánto mides, cómo la… no lo que hay dentro del cuerpo, eso da igual, eso ya se arregla solo, lo importante es todo lo que hay fuera, el juego, ¿cómo lo coges tú? Ojo, ojo así, y ahí, aquí opero, y son 18 metros hasta la mesa de operaciones, y voy buscando el juego este, y va bien, va bien. ¿A quién le va bien? ¿A ti o al pobre diablo que está ahí abierto en canal? Cuidado con este que está como escanciando un poco. Finuras máximas. Joder, no tenía brazo, tenía password, pedían una clave. No tenía pelo, pedían ahí una clave en vez del pelo. En vez de la masa de pelo, pedían, ¡ay, por favor! ¿Qué? ¿Qué? Había una pregunta en el cielo. Joder, ¿no? ¿Para cuándo esto? Yo creo que ya existe. Debe de existir que la patilla de la gafas se prolongue en pendiente. ¿Para cuándo? La mierda. Un triángulo duro ahí. Joder, el Titanic, el Titanic en siete dimensiones, no en tres. La película Titanic en siete dimensiones, ¿qué coño es esa mierda? Bueno, es la cabeza de DiCaprio, pero joder, está en siete dimensiones. ¿Dónde está la película ahora? No la veo la película. ¿Dónde está? La tienes dentro de la linfa. Son muchas dimensiones, están plegadas en sí mismas. ¿Dónde estamos? ¿Qué es toda esta tierra? Son siete dimensiones. Aquí hay mucho juego. Ahora ya no estamos en ninguna parte. Titanic 7D. Joder, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con Titanic, con el argumento? Las siete dimensiones de Titanic. ¿Hay algún vínculo aprehensible? No. No lo hay. Son extrañezas todo el rato. Y Titanic ya se perdió hace rato. Joder, el micro este de solapa de la tele que usan es como una linea negra, ¿eh? Con un micrófono en uno de los bordes. Un micro de solapa, ¿eh? Joder, llevarlo en la boca, llevarlo en la boca directamente y hablar con una mitad de la boca a la otra que sostiene el micro. Hola, ¿me oyes claro? Sí, muy claro, pero mal. Porque, joder, tienes que aguantar el micro. Muy claro, muy claro, pero mal. Te oigo como si estuvieras aquí al lado, pero hay algo que no... Claro, sostiene el micro con la boca. Tanto te doy, tanto te quito. Joder, la figura esta de cruzar... La figura que hay en la entrada. La figura esta de cruzar las piernas, ¿no? Las piernas cruzadas. Las piernas cruzadas, ¿no? Señor, está en debate de la tele. Y tiene las piernas cruzadas. Miradlo, miradlo. Tiene las piernas cruzadas. Joder, no, no. Era así. Era así, tío. No. No había un muslo. No había ningún escorzo. Era así. Estaba ahí estrangulado. No tenía rodillas. Joder, este rollo de quedar con alguien que no conoces de nada. Un desconocido. No sabes cómo es su cara. Y le preguntas en la conversación telefónica que hay previamente al encuentro, donde se deciden las coordenadas del encuentro. Le preguntas... Bueno, ahí donde tú me dices hay mucha gente. En una plaza que está llena de gente. Claro, yo no sé. Claro, yo no te he visto. No te he visto. No te he visto. Además, soy ciego. No, no, no. Voy a complicarlo mucho. No te he visto. No sé cómo eres. Bueno, bueno. No te preocupes. Llevaré un folio en la cara. Te planteen esto. No me verás, de todos modos, pero me verás entre la multitud. Verás avanzar un rectángulo blanco hacia ti. Una negación del rostro. Y ese seré yo. Bien lo sabe Dios. Ahí va el gordo en la prueba de la lancha. Sumergido. Sumergido. ¿Sabéis la serie esta del perro policía Rex? Hay una serie de televisión. ¿De qué? Si no. De teatro va a ser la serie. ¿Eh? ¿Una serie de qué? ¿De madera? Hay una serie que es un pastor alemán, de la policía alemana. Y que va con un dueño, ¿no? Que es policía también. Y bueno, es decisivo el perro. Es crucial. En cada capítulo el perro lo resuelve todo. Evidentemente. Joder. Hay muchas temporadas de esta serie. Ha dicho muchas. Incluso han muerto varios policías que iban con el perro. El perro permanece ahí con una roca. Como lo que da sentido a la serie, no los policías. Joder, que en la nueva temporada de Rex, lo planteen sin orejas. Como un acercamiento al género humano. De ahora, más humano que nunca, Rex. Más cercano a ti que nunca. Más inteligente que nunca. Sin orejas. Poco a poco acercándonos a la humanidad. Joder, que... Yo qué sé, si lo pillas desde atrás con una camisa, Rex. Sin las orejas. Puede ser un tío como con el pelo así muy redondo. Podemos pensar que es una persona, por fin, Rex. Venderlo así, ¿no? Una mutilación del pobre perro. Como una evolución. El más inteligente ahora, creedme. No oye nada, no oye ni papa. El sonido le entra puro en el agujero. No tiene ese arco, no tiene ese foro. Es más tonto que antes. Una serpiente en alta mar. Solamente. En medio del Atlántico. ¿Llegará? ¿Llegará a buen puerto? Creo que no. Es un personaje que, bueno, es un objeto animado, manchado. Es un anillo, ¿no? Una especie de anillo de aro. Que tiene una cara y unas piernecitas y tal. Es como una galleta maría de estas que se... Hay un personaje, ¿no? Pero, bueno, geométricamente es más complejo. Sobre todo por el hecho de que la cara la tiene dentro del interior del aro este. No está la cara... No viene de cara, está como dentro. Es como si nosotros fuéramos así, ¿eh? Aunque no pueda ser, aunque sea físicamente imposible. Como si tuviéramos la cara por dentro de la cabeza al final de todo. Ya lo sé, ¿de dónde queda el cerebro? ¿Cómo piensa? Lo tiene colgado como un escroto. Detrás, detrás. Detrás, detrás. Ahora quería hablaros de un chico. Que está aquí esta noche. No, no. No está aquí porque no existe. Es un chaval que le molan los petardos. ¿Eh? Desde siempre. Petarditos, pirotecnias. Y ha montado una empresa, ¿eh? De esto, de fuegos de artificio. Le encargan... Le encargan... Le encargan... No, le encargan... Que haga, joder, que haga lo de los petardos. Le piden que haga como castillos estos de... Para fines de fiesta, para pueblos... Y el tío investiga por las noches. No se contenta con el petardo ya inventado. Lo que busca. Tiene como un pequeño laboratorio. Y se mete mucho en el tema fuego. No detonación. No petardo. No sonido. Fuego puro. Venta de fuego. Y consigue sintetizar un fuego raro. Azul. Klein. Un azul muy, muy, muy llamativo a la vista. Un fuego frío. Y lo vende. Vende el fuego. Vende como un fuel especial. Y un mecherito. Y tú te echas el fuel. Y aquello arde. Y es frío. Y llama mucho la atención. Y lo compran mucho residencias de ancianos. Lo compran. Tiene mucho éxito en la tercera edad. Veo que lo rocían con esa mierda y les prenden fuego. Y primero los viejos se asustan como... Como que mierda es esta. Y luego ven que no, que no sube la temperatura. Y yo qué sé. Igual ves en una plaza de 50 viejos en llamas. Azul Klein. Fuego frío azul Klein. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Es bueno. Es bueno. Juegan, juegan. Cada dos por tres hay alguien como... Coño, están quemándose agua. No, no, no. Bien. A ver, fiesta. La fiesta está ahí. Fuego ahí. Mira, mira. Fuego frío azul Klein. Joder, cuando... Se comparte una tarta y queda el último trozo. Ahí, en un extremo. Joder, eh. Llevártelo entre los papeles esta mierda, ¿no? Llevar eso. Llevaba esto. Llevaba unos documentos y esta mierda ahí como... A ver, a ver. Bueno, ya luego me la comeré, ¿no? Mucho riesgo ahí. Sí. Sí, eh... ¿Desde dónde nos llamas? Eh... Sí, soy... Soy Juan. No, perdón. ¿Desde dónde nos llamas, primero de todo? Llamo desde Barcelona. Te llamas Juan. Sí, sí, me llamo Juan. Eh... Bueno, ¿cuál es tu pregunta para... Para el profesor Fassman? Eh... Bueno, primero de todo me tendréis que disculpar No estoy hablando muy fuerte porque... Porque estoy... Estoy dormido. Joder. Llamar a la radio dormido. Llamo dormido a la puta radio. Pido respeto para no despertarse. Disculpadme que no hable muy fuerte porque estoy dormido. Ahora mismo estoy dormido. Ahora duermo. Joder, eh... Llevaba una puta pegatina de un perro chofer en la luna. No veía nada. Él mismo la había puesto. Y se arrepentía. Un bulldog jodido. Delante. Y decía, es que no veo nada. Me voy a matar. Tanto perro delante. Joder, y ahora... Esto es un... Ya estamos llegando al final del carro. Eh... Coño, esto que hay por las calles... Eh... Ahí este anuncio. Me ha hecho mucha gracia el rollo del espectáculo espera. Que según como lo entiendas, te están planteando un espectáculo que... También es espera. Eh... No está esperando el espectáculo. Es el espectáculo espera. Eh... Entender la espera como espectáculo. El espectáculo espera. ¿No? Eh... Tendrás que esperar y eso ya... Ya lo entendemos como el show business. ¿No? Ya... Ya está. Me ha gustado y quería comentarlo y compartirlo esta noche. Es una incorporación de última hora. Me ha gustado mucho. Me ha congraciado conmigo mismo. Ver... El espectáculo espera. Tú eliges. Espectáculo o espera. Porque tiene dos caras esta mierda. ¡Joder! Hizo de palmera en una película sobre ETA. ¡Joder! Hizo de palmera en una película sobre ETA. ¡Joder! Estoy orguloso... Hizo de palmera en una película sobre ETA. Usted Jiméz bases de loslichites en esta mayoría de los C adherentes en estaнако.